¿Cuál fue el partido? Y echaron tres goles de que no debieron haber existido. Así es, el equipo se cae luego del penal errado por parte de Jenskler. ¿Qué aspectos tenés que mejorar para el partido de vuelta? Los aspectos son muchos. Hay que corregir bastantes errores, tanto defensivos como ofensivos. Hemos errado demasiados goles, los cuales si hubiésemos definidos, estuviésemos con el marcador a favor. Y pues no se nos dio. Hay que trabajar en la semana bastante lo ofensivo y lo defensivo para tratar de hacer la diferencia. Recuperan a Imer luego de perderlo en tres partidos. Igual te reincorporas al trabajo en el equipo en la cancha. Más que todo el trabajo que esperamos el sábado. Pues sí, lo bueno de eso es que ya puedo dirigir desde la cancha y recuperamos al capi también. Igual creo que vamos con otra mentalidad. Sabíamos que podíamos caer hoy acá, igual en nuestra casa. Igual podemos hacer la diferencia en el próximo juego. Entonces solamente queda resta trabajar de lleno, corregir errores como te dije anteriormente y tratar de hacer un buen juego allá y sacar el resultado a favor. Sacando el resultado a favor, lógico, nos invitamos a los cuartos.